México y Colombia reiteraron seguir trabajando en torno al comercio de inversiones, seguridad, educación y cultura, asuntos consulares y migratorios, así como el fortalecer las relaciones para hacerlas más robustas en beneficio de los pueblos. En el marco de su participación en la ceremonia de transmisión de mando en Bogotá, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, a quien le deseó el mayor de los éxitos durante su mandato. El primer mandatario reiteró la plena disposición de México de trabajar para continuar fortaleciendo una de las relaciones bilaterales más robustas y cercanas que tiene nuestro país. México y Colombia establecieron una relación de carácter estratégico en 2015, la cual ha permitido impulsar la agenda bilateral en materia de comercio e inversiones, seguridad, educación y cultura, asuntos consulares y migratorios, entre otros resultados. Esta relación ha llevado a que Colombia sea el segundo socio comercial de México en América Latina y a un incremento sin precedente de turistas entre los dos países. Tan solo en 2017 viajaron a México casi medio millón de turistas colombianos, un aumento de 200% respecto a lo registrado en 2012. Se apuntó el presidente electo Duque destacó las reformas estructurales implementadas durante el gobierno del presidente Peña Nieto, así como el Pacto por México, como referentes para avanzar en la construcción de agendas nacionales. Además, reconoció la presencia e inversión de empresas mexicanas en Colombia y subrayó el deseo de su país de insertarse en las cadenas de valor generadas por México. Ambos líderes coincidieron en el valor de mantener una estrecha colaboración en el marco de su participación en la Alianza del Pacífico, cuya más reciente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se celebró en Puerto Vallarta, Jalisco, el 23 y 24 de julio pasados. Al término de la ceremonia de transmisión demandó a celebrarse en la Plaza de Bolívar. Los jefes de Estado y de Gobierno invitados, junto con sus comitivas, saludarán al presidente Duque Márquez en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano. El presidente Peña Nieto regresará a la Ciudad de México después de estos eventos.